Jorge Aposa, conocido y reconocido por ser el villano de las tenelovelas, ahora tiene entre sus manos el papel de interpretar al villano de la vida de Gloria Trevi. Sergio Andrade en esta serie será llamado como César Santiago. La caracterización para darle al parecido ha sido un buen trabajo, ya que no hubo necesidad de llamar a otro actor para hacer el mismo papel de joven. Personificar a Andrade es sin duda una tarea muy compleja, ya que para muchos es un abusador, un enfermo, depredador, psicópata, para otros como compositor es un genio de la música y el hombre detrás de la exitosa carrera de Gloria Trevi. ¿Pero cómo fue para Jorge Aposa interpretarlo? ¿En qué se basó? ¿Y en general qué opina de Sergio Andrade? Todo esto nos lo responde en la siguiente entrevista. Sumamente emocionante hoy. Es decir que no te había visto un villano hace muchos años, ya hemos lo villano por el papel de toda la historia. Te lo agradezco. Yo lo invitaría a que no se encasillen un villano, porque ser un villano... Los villanos van en otro lado. Hoy te lo puedo decir al poder comparar lo que corresponde a un villano como tal y a lo que corresponde a un perfil psicológico. Porque es un psicópata narcisista. ¿Cómo fue creado que no se tuvo que preparar para poder discusión para él? Pues en realidad no, porque la preparación ya lo traigo como actor, sin embargo me alinea al texto y al libreto como está escrito de la mano de Eric, de la mano de Carla, de la pluma de ellos. Está perfectamente bien estructurado el personaje y fue como pudimos construir y darle vida a César. ¿Cómo abordar tantos temas difíciles? ¿Cómo abordar? Yo te preguntaría eso. ¿Cómo abordar? Repito, el texto está escrito, el texto es cuadrado, el texto está estructurado y sobre eso yo como actor lo único que hice fue poner las herramientas profesionales que yo tengo para darle vida a este personaje y poner mi granito de arena en esta historia. ¿Puedes saber alguna cosa? ¿Puedes saber alguna cosa? ¿Puedes saber alguna cosa? No, ninguna. Todo trabaje sobre el guion. ¿Puedes saber alguna cosa? ¿Puedes saber alguna cosa? Si, hay algún amor, cuando se basa con las personas, en la red de si hay haters, hay fans, esta historia ha sido como muy polémica desde siempre que a lo mejor algunos haters te pudieran atacar en redes o no se les ofrece el trabajo para eso, por interpretar a este personaje. mi atención no está concentrada en eso mi atención no está concentrada en eso ¿cómo te documentaste? en las redes hay todo y todo va a suceder ¿cómo te documentaste? ¿con algunas entrevistas? nada, mi trabajo de investigación es nulo simplemente me ceñí al texto, al guión y es como construí ¿lo creaste de cero? se construyó de cero con dirección, con Carla muy en la mano, hice una mancuerna extraordinaria con Carla Estrada, la güera Estrada y fue como pudimos darle darle forma a este complejo personaje y que su complejidad pues marca y aporta un granito de arena a esta historia que tenemos que contar gracias hola ¿qué tal? ¿cómo estás? este mensaje es de agradecimiento por todo el apoyo que le han dado a mi canal en verdad se los agradezco muchísimo, si todavía no estás suscrito a mi canal, por favor este es el momento idóneo para suscribirte en él y también para que me dejen en los comentarios los temas o las personalidades del mundo del espectáculo que les gustaría de cuáles hablaran y poder hacer un video más hacia su gusto muchas gracias de verdad y bueno nosotros nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video